Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a ver, Virgo, acontecimientos más próximos. Mira, Virgo, vamos a tener una lectura muy profunda, muy especial, muy completa, porque aparte de hacerte una lectura normal sobre los acontecimientos que están por venir, voy a hacer dos canalizaciones, una canalización con tus guías, tus seres de luz, tus ancestros, para ver qué mensaje quieren trasladarte en el día de hoy, Virgo, y una segunda canalización donde vamos a ver tu misión de vida. Así que estamos delante de una lectura muy completa y muy especial para ti, Virgo. Primero, vemos acontecimientos más próximos para ti, Virgo. Bueno, pues aquí tenemos, Virgo, un 8 de copas, un 3 de copas y un 9 de espadas. Lo que yo siento en estos momentos es que recientemente alguien ha decidido marcharse de tu lado, ha decidido abandonar o bien esta amistad o bien una relación, porque aquí hay una persona que en un momento dado o no se ha sentido cómoda o no se ha sentido bien y ha decidido poner tierra de por medio. Puede que incluso esta persona haya desaparecido sin más, haya desaparecido sin dar ninguna explicación, puesto que últimamente parece ser que se está dando este tipo de situaciones. Así me lo hacéis saber muchos de vosotros en los comentarios, que a lo mejor estáis, lleváis un tiempo estando en comunicación con una persona por redes sociales, porque la habéis conocido a través de internet, y de repente esa persona desaparece y deja de comunicarse y deja de mandar mensajes o de responder a los mensajes. Esto parece ser que se está dando últimamente. Entonces aquí tenemos a alguien que ha dejado la comunicación, alguien que ha decidido abandonar y marcharse. Pero tú, digamos que tú no tienes que ni entristecerte, ni estar dando tanto tiempo a esos pensamientos de pensar en esta persona, porque aquí yo estoy sintiendo que tú estás pensando demasiado en esa situación, o el por qué se ha dado, o por qué esta persona ha actuado así. En fin, estás dándole vueltas y vueltas a lo que ha ocurrido, a lo que estás viviendo. ¿Esto qué pasa? Que te puede llegar a producir estrés, porque no dejas de pensar en la situación o en esta persona. Esto, a algunos, os está impidiendo descansar, tenéis hasta insonio, os cuesta trabajo, dormir, descansar. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene ningún sentido si lo piensas y si lo analizas. Mira, aquí, para salir un poco de esta situación, apóyate en las personas que tienen a tu alrededor, que tienes ahora mismo a tu alrededor, Virgo, que verdaderamente esas personas te quieren, te estiman, te aprecian, te valoran. Refúgiate en estas personas, en su amistad, en su amor, en su calor. Intenta quedar con estas personas, salir con ellas y romper tus rutinas, porque así, digamos que vas a sanar, porque vas a evitar cada vez más el tener esos pensamientos que te entristecen y te crean malestar y angustia. Estás generando emociones de tristeza y tienes que cambiarlas por emociones de alegría, porque si eso no se ha dado, si eso no se ha seguido adelante, es porque no era para ti, no era la mejor opción para ti. Es porque cosas mejores están por llegar. Y aquí, esta carta te está diciendo, sal, socializa, queda con gente, pásatelo bien, diviértete, que la vida es algo muy bonito para celebrar, para agradecer y para compartir con las personas que realmente valoran nuestra amistad y nuestra presencia, Virgo. Vamos a continuar, acontecimientos más próximos para Virgo. Gracias. Bueno, mira, Virgo, te va a sonreír la vida cuando tú decidas abandonar esta situación, porque es prácticamente también mental la que te está agobiando. Entonces, la carta de la Emperatriz, la carta de la Emperatriz es un arcano que nos habla de una energía superpotente, de una energía de creación, de una energía que se está gestando, que el universo está gestando en estos momentos para ti, de amor, de abundancia, de prosperidad. Incluso esta carta a mí me está hablando de embarazo. Posiblemente, algunas personas, no es que vayáis vosotros a tener un hijo, sino que tú vayas a saber o vayas a tener conocimiento de un embarazo de alguien cercano, o de una amistad, o de un familiar de alguien cercano, o posiblemente muchos vayáis a ser padres también. Riqueza, prosperidad, abundancia. Todo esto está gestando el universo para que se manifieste en tu vida, Virgo. Este as de copas nos está hablando de muchas situaciones. Es una energía también de nueva creación, lo nuevo que va a aparecer en tu vida. Yo lo primero que siento es una asociación con otras personas para empezar un nuevo proyecto, un proyecto comercial. Puede que empieces a comprar, a vender cosas, puede que inicies un proyecto bastante interesante, que te vengan a ofrecer a alguien, y también, algunos, puede que sea un nuevo negocio que tú tienes en mente y que quieres llegar a verlo hecho realidad. Por lo tanto, aquí debes de aprovechar estas energías, esta energía tan potente de la emperatriz, para que se manifieste lo que el universo está gestando nuevo para ti. Puede que hagas una colaboración, una asociación profesional y laboral. ¿De acuerdo? Es importante también para ti esta asociación, porque va a haber un compromiso al hacerlo con otras personas, va a ser un compromiso de sacar eso adelante. Algunos incluso lo vais a hacer con alguien de la familia, incluso algunos con vuestra pareja. También esta carta, como no podía ser de otra forma, es ese nuevo amor que llega a tu vida, ese nuevo amor que tú vas a empezar a disfrutar. Porque va a ser una persona, ¿cómo te diría yo? Con las ideas muy claras. Cuando esta persona decida acercarse a ti, va a tener las ideas muy claras, y va a ser un amor verdadero, un amor en sintonía con ese amor que tú quieres para ti, que tú quieres vivir. Va a haber muchísimo fuego, va a haber muchísima pasión, va a ser una relación apasionada, con alguien de signo Aries, y yo te diría que Leo también. Siguientes acontecimientos que están por llegar para Virgo. Pues sí, dinero, prosperidad. Está claro que la carta de Emperatriz acompaña el dinero, la abundancia. Y aquí tú vas a tener un puesto de poder, donde a lo mejor en ese puesto tú vas a tener una nómina muchísimo más grande que la que tú estabas teniendo en estos momentos. Aquí hay como un cambio de empresa, como un cambio de puesto. Puede que ahora vayas a dirigir a un equipo de trabajo y tengas personas a tu mando, pero es algo importante lo que llega para ti, Virgo. Aparte de que tú, Virgo, eres un líder, lógicamente, y te gusta mucho también dirigir, mandar, y también, bueno, pues, te gusta tenerlo todo bajo control. Eres una persona muy meticulosa, muy cuidadosa, muy ordenada, y te gusta tener las cosas bajo control, Virgo. Entonces, aquí también nos está hablando este ardebastos de la nueva relación que llega, de esa nueva persona, de ese signo fuego, como te he dicho, y sobre todo, también, de una oportunidad impresionante a nivel empresarial, a nivel negocios, a nivel de trabajo. Algunos, puede que iniciéis un nuevo trabajo, pero, yo lo que más siento es un emprendimiento, un proyecto nuevo, que va a surgir, o que te van a proponer, o que tú mismo ya tienes en tu idea, en tu cabeza, y lo vas a ejecutar, vas a pasar a la acción con este nuevo proyecto. Bueno, vamos a continuar, Virgo, y, como te dije antes, en este instante, vamos a canalizar, quédate en silencio, unos segundos, para recibir esta canalización, esta energía, de este oráculo, es muy potente, así que, vamos a ver, ahora mismo, qué te quieren transmitir, qué mensaje quieren transmitirte, tus ancestros, tus guías, tus seres de luz. Virgo, tienes el cazador, sigue las huellas, de tus miedos, y tus deseos. Aquí te están transmitiendo, que debes de rastrear, las huellas, de todos tus pensamientos, y sentimientos, acerca del miedo. No debes de dejarte vencer, por tus miedos, en lugar de dejarte vencer, por tus miedos, u otros sentimientos, que tengas por ahí escondidos, conviértete en cazador, conviértete en cazadora. En este momento, se te concede, confianza en ti misma, confianza en ti mismo, y fuerza. Así que, utiliza tu poder, para marcar la diferencia, Virgo. No estás aquí, para acobardarte, o vivir entre las sombras, sino, para darte cuenta, de cuál es tu verdadero potencial. Pero esto solo va a suceder, cuando des, un paso adelante, y hagas lo que es necesario. Podría también surgir la oportunidad, de hacer frente, a un aspecto, de tu pasado, que esté un poco escondido. O bien, también, terminar, con una situación, que te ha estado persiguiendo. Si tú, que me estás escuchando, Virgo, eres un hombre, o te identificas, como tal, esta carta, representa, tu masculinidad, y una oportunidad, para conocerte, más profundamente. Si eres una mujer, o te identificas, como mujer, entonces, esto representa, tu capacidad, para ser fuerte, y poderosa, y para superar, todas tus limitaciones, Virgo. Bueno, y ahora, vamos, a ver, Virgo, tu misión de vida. Vamos a canalizar, tu misión de vida. Baby, Julio, ates, y 11, 22, 22, 22, El dirigente, Virgo, en este momento tus guías te dicen que tu misión de vida es trabajar de forma totalmente independiente. Si tú ahora en estos momentos estás trabajando por cuenta ajena como asalariado o si debes seguir a lo mejor algún tipo de normas que no te corresponde, porque estás cargando con un peso muy importante y cada vez te va a ser más difícil de afectar, Virgo. Tus guías te dicen que tu misión de vida es ser un líder y tú dispones de todas las capacidades necesarias para situarte en una verdadera autoafirmación y sobre todo tu misión de vida es estar en contacto con los demás, Virgo. Tu alma tiene una gran fuerza, una gran fuerza interior y a menudo tú estás en contacto con personas cuyos pensamientos se hallan muy lejos de los tuyos. Esto no es algo negativo, sino todo lo contrario. Esta fuerza está relacionada con tu misión de vida. Debes de transmitir mensajes importantes y sobre todo debes hacer las cosas por ti mismo, por ti misma. Así que confía en tus pensamientos y tus ideas más profundas y afírmalas, Virgo. Cuanto más seguro e independiente seas, más en contacto estarás con tu misión de vida y por lo tanto te adentrarás en una verdadera felicidad. Aquí también tenemos un dato que nos está hablando de invierno. Así que tus guías me dicen que en el invierno será un periodo muy importante en el plano profesional. Esto también puede ser que tenga algo que ver con recordar el invierno pasado y todo lo que a ti te sucedió en el invierno pasado, Virgo. A lo mejor tú, en el invierno pasado, recibiste señales importantes o se dieron algunos acontecimientos que te comprometieron con la senda de tu misión de vida. Así que, como todavía nos queda un poquito, sobre todo aquí en España, por esos países yo sé que estáis en pleno invierno. Pero aquí, por ejemplo, nos está diciendo que te tomes un descanso porque todavía queda algo para el invierno. Entonces, en este tiempo hasta que nos llegue el invierno, te están pidiendo que te tomes un descanso para realizar tus decisiones y situarte en una energía de acción. Por lo tanto, el invierno próximo te aportará los cambios necesarios para realizar todos tus proyectos y todos tus deseos. Las personas que en este momento, puede que estéis en invierno, pues tener claro que van a surgir esos cambios. O puede que ya estés notando, percibiendo esa energía de esos cambios. O esa energía de ser consciente que tienes que realizar todos esos cambios. Es importante que te des cuenta y espero que te haya quedado clara tu misión de vida. Eres líder, Virgo. Eres un líder. Bueno, pues aquí has tenido estas dos canalizaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este tipo de lectura, cómo te has sentido y si te ha ayudado a tener luz y a tener claridad. ¿Vale, Virgo? No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando nuevo contenido todos los días. Te espero en tu próxima lectura, si así lo crees conveniente, Virgo. Mi querido Virgo, un inmenso abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!